Estamos aquí con la doctora Mónica Blanco y con el licenciado Roberto Agarro. ¿Cómo les va chicos? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué es la economía circular? Gran pregunta. La economía circular es un nuevo concepto, para decirlo de alguna manera, o para pasarlo limpio, una nueva forma de llamar algunas prácticas que ya se vienen realizando desde hace bastante tiempo, que tienen que ver no solamente con el reciclado, sino con la recuperación de materiales a partir de lo que producimos, consumimos y desechamos. Intenta establecer de alguna manera una antinomia, una diferencia, entre un concepto lineal de la economía y de la producción y el consumo al que venimos acostumbrados, esto de obtener recursos, transformarlos, consumirlos y desecharlos. Eso es lo que habitualmente... Eso es lo que habitualmente hacemos bajo lo que es la práctica tradicional y demás. La idea de nombrarlo como economía circular intenta justamente destacar aquel viejo apotecma de que nada se pierde, todo se transforma, no solamente la energía, sino también los materiales, y lo que hoy consideramos un residuo, un desecho, puede ser el futuro insumo de un nuevo producto o de un nuevo bien que sea necesario. Bien. Y esto, contanos Mónica, bueno, ¿cómo se plantea? ¿Cómo vienen trabajando con este tema? Bueno, venimos trabajando básicamente desde uno de los programas de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, que es un programa de reciente creación, se llama, o sea, su nombre es, desde los municipios, hacia los municipios y gobiernos locales, y en el cual básicamente lo que nos planteamos es poder establecer líneas de acción permanentes entre la facultad y los municipios del radio de influencia de nuestra universidad, propiciando nuevas líneas de trabajo, propiciando la inserción de nuestros docentes, investigadores, graduados, y respondiendo básicamente a las necesidades y demandas y problemáticas que puedan tener estos municipios. Eso no impide, obviamente, que nos comuniquemos y que nos pongamos en contacto con municipios que estén por fuera, instituciones que estén por fuera del radio de influencia de la universidad, y un poco este es el espíritu de este seminario al cual estamos invitando a la comunidad de Tandil y a la comunidad del radio de influencia de nuestra universidad. Es decir, es un convenio que se hizo con la Fundación Metropolitana, la Fundación Ambiente y Medio y el SEAMSE, todos integran el Centro de Economía Circular, y bueno, a partir de este acercamiento es que hemos propiciado y organizado esta actividad. Este encuentro que está dirigido a quienes puntualmente? A ver, está dirigido al público en general porque es una problemática que de una u otra manera nos involucra a todos, pero más allá de esa invitación general y que viene bien el espacio que ustedes nos dan para poder contarlo y difundirlo, sí hemos puesto un especial hincapié en municipios y gestores locales, tanto el municipio de Tandil como los municipios de la zona, que son generalmente los primeros responsables de lo que sucede con los residuos y demás. Porque yo puedo guardar o tratar de reciclar, pero si no hay otro paso, ¿qué hago con todo eso? Totalmente, totalmente. Contamos con el acompañamiento, bueno, tanto de las autoridades nacionales, de la gente del Ministerio de Ambiente de Nación, de OPS, la Autoridad Ambiental Provincial, nos va a estar acompañando el Secretario de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, algunos funcionarios de diverso orden también, pero también estamos invitando a actores del sector privado, en esto hay una responsabilidad compartida y no se agota la problemática de los residuos respecto a lo que cada uno hace en su casa, sino que también involucra obviamente a las empresas, así que estamos tratando de darle, digamos, de que el seminario sirva primero como un puntapié inicial, no se agota ni el compromiso de la universidad ni de los municipios en lo que tiene que ver con la actividad que vamos a desarrollar el martes, pero también utilizar el seminario como una excusa para el encuentro, para el intercambio, totalmente. Esto nace, un poco como comentaba Mónica, a partir del programa, pero también a partir de relevar que, primero, los temas ambientales son temas que cada vez forman parte en mayor medida de las agendas de los municipios y dentro de los temas ambientales el tema de la basura, a veces visibilizado, a veces no tanto, en algunos casos no está visibilizado, pero la gestión de residuos ocupa buena parte del presupuesto municipal, entonces necesariamente es un tema al cual hay que prestarle atención. Pero además también parte a partir de que nuestra universidad es una de las primeras universidades públicas en la Argentina que comenzó a ofrecer oferta académica a vaga redundancia, ya hace más de 20 años, eso ha permitido un acumulado de graduados, de docentes y demás, que también está bueno disponibilizarlo en función de la propia comunidad que la sustenta. Mónica, estamos hablando con Mónica Blanco y con Roberto Adaro, les agradecemos mucho. Leo un par de mensajes, ahora recordamos cuándo es el Seminar Bidón, donde dice, soy Gustavo Correa, yo presenté el reciclaje de residuos en el año 2001 y presentamos este año otra vez, espero que lo hagan, porque basta de enterrar la basura, bueno, esto obviamente tiene que ver con el sector público y fundamentalmente el municipio. Y este, quizás salimos de la cuestión académica, quizás salimos de lo que es puramente profesional. Pero tan importante. Hola, dice. Ajá. ¿Qué tal? Un saludo para ambos, ustedes dos. Muchas gracias. En especial para el tío Flaquito. Uy. Para el tío Flaquito, Roberto. Roberto Adaro de parte de sus sobrinas y su sobrino dice que lo amamos. Lo amamos. La familia. La familia. Pero bueno, valía la pena. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Quedar muy bien. Recordamos, martes 20, entonces, en el aula magna de la Universidad, primer seminario nacional de Economía Circular. Los esperamos a todos y será un gusto poder contar con la participación. Obviamente son todos bienvenidos. Gracias, Roberto. Gracias, Mónica. A ustedes por el espacio.